¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Tenemos aquí al Pana Turles, chavales, lo tenemos sin el primer dupe puesto. Links al 1, no es Kill Orbs, no nada. Y el Pana pues está con un par de dupes, y los links al 3, 4 y tal, ¿vale? Vamos a probarlos en la redzone de... ahora no me va a salir el nombre. En la redzone de el Freezel, ¿vale? Porque creo que es donde más va a poder brillar. Es una redzone larga, la última fase pega bastante, podemos hacer cositas por ahí, ¿no? Entonces, a ver qué tal el personaje, cómo lo hace, cómo lo cocina, cómo lo... todo. Como siempre sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un like to flama, suscribiros al canal y esas cositas. Llevamos al secundario que hemos podido sacar, ¿vale? Hemos sacado aquí al secundario que está bastante, bastante bien. Personaje con guardia, que no va a venir de lujo. Y nada, y luego por los demás personajes vamos a ir viéndolos. Tenemos aquí el support del Turles AGL, que no sé yo bien bien cómo me va a funcionar, pero acabará funcionando. Y ir chetando poco a poco, ¿no? Este personaje se cheta por cada golpe que recibe con la guardia, creo que hasta un máximo de 5, si no me equivoco. Tengo que chequear lo que hacen los personajes porque es que al final tiene una cantidad de texto ya, hasta los secundarios, que no tiene sentido. No me he fijado en el stand de ataque, no tiene nada, ni skill orbs, ni nada, ¿vale? No tira ahí nada, y no tira uno más, perfecto, perfecto, vale, sin problema. El Turles, chavales, la intro no la vamos a tener, a no ser que nos enfrentemos contra un personaje de Goku Family, o contra un personaje que incluya el nombre Gohan en el equipo. Por lo tanto, estamos bien pochos, ¿vale? Estamos bien pochos en general, no vamos nunca o casi nunca a tener esa condición en el juego, ¿vale? Es un poco chusta, la verdad. Es una muy buena intro. Da a los Extreme Class, Ki más 3, ataque más 18 para el resto de la batalla, o sea, para siempre. Está muy bien y, bueno, perdemos todo eso, ¿vale? Es un personaje que va a necesitar Ki, solo tiene un link de Ki, que es Prepare for Battle. Entonces, pues bueno, va a estar ahí costoso. Ataque más 160, un adicional de ataque más 60 y tira un adicional ataque que tiene alto chance de convertir en superataque cuando la vida es 50% por encima. Un adicional de ataque más 100% cuando tira un superataque, que está bastante, bastante bien. Ki más 2 hasta un máximo de 8 y daño recibido, menos 5 hasta un máximo de 20 por cada... Bueno, y adicional de defensa más 40, hasta un máximo de 160 por cada superataque que haga. Entonces, los adicionales van a ser muy, 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 muy clave en este personaje, ¿no? Sindupes tiene adicionales gratis, por así decirlo. Es un personaje que le va a rentar bastante y le vamos a dar, obviamente, toda la prioridad del mundo y más, ¿vale? Al final es su showcase. Estamos en 200.000 de defensa. Yo creo que este primer ataque aquí, si hay algún superataque, vamos a poder pillar cacho, la verdad. Efectivamente, la primera en la boquita. No sé cuánto daño puede hacer esto. Bueno, es de 150. He visto cosas peores, ¿no? Pero como veis, va subiendo poco a poco, ¿eh? Va subiendo poco a poco, va subiendo poco a poco el personaje. Luego, otra movidita. El personaje se convierte en un personaje que ataca de manera efectiva todos los ataques y tiene un adicional ataque que tiene alto chance de convertir en superataque a partir del turno de que este personaje hace un sexto ataque en la batalla, ¿vale? Bastante importante ese sexto ataque en la batalla, ¿ok? Porque el personaje, o sea, está que ataque con el super, por lo tanto, cada vez vamos a tener más y más y más y más y más y más ataque. Y como ya tiene un adicional de primeras, pues esto podría llegar a pasar en su tercera, en su segunda aparición, ¿vale? Ahí el kit del personaje se va a poder volver bastante, bastante loco si saltan todos los adicionales y todo el rollo. Pero a ver qué nos trae el man. Este, insisto, tiene dos dupes, cinco milloncitos, está bastante, bastante bien. A ver qué tal con los adicionales y tal. Tengo que subir el volumen del juego, que no lo estoy ni escuchando. Y me mola escuchar los efectos de sonido, tío. Se va chetando poco a poco, por eso nos hemos venido a este ventín. Que como veis, llevamos un equipo macro hiperdefensivo y no hacemos nada de daño. Pero bueno, tarde o temprano acabaremos haciendo ese daño, ¿no? A ver qué tal esto. Cero daño, cero daño, daño. Perfecto. Tenemos que mantener la vida siempre por encima del 50, ¿vale? Para así poder tener ese adicional y demás. Luego, le ayudamos por aquí. Ahora mismo estamos en 300.000 de defensa. Tenemos que tirar algún que otro ataque más, ¿vale? Para todo el tanqueo, toda la defensa. Puede estar más o menos curioso esto. Insisto con el tema de la parte final del... De la pasiva, gente. El ataque efectivo contra todos los tipos y tirar un adicional ataque. Es a partir del sexto ataque en la batalla. No del sexto superataque, sino del sexto ataque, ¿no? Entonces eso va a estar bastante, bastante bien. 5-7. Vamos a tardar en pasarnos esto. Spoiler, ¿eh? Vale. Tenemos a por aquí. Este ya sería el cuarto ataque de este. Creo que sí, que es el cuarto ataque. Y a ver qué tal el panabardo. Que estamos yendo super lento. Creo que en mi vida había tardado tanto en pasarme este boss. En mi vida. En mi vida, la verdad. Tenemos ya la active skill. La active skill, ¿cómo se activaba? Puede activarse en el tercer turno posterior con enemigo de linaje de Kokun. O con enemigo que incluye a Gohan Chico en el nombre. O también en el sexto turno posterior. Estamos ya en el turno 6. Bueno. Estamos en el turno 6, tío. Segundo boss. Espectacular esto. A ver, esto ya debería hacer un poquito más de daño. No. No hace daño. Perfecto. Perfecto. Entonces, el personaje tiene dos buildeos, ¿vale? El de los ataques básicos. Que es, te conviertes en ataque efectivo contra todos los tipos. Un adicional ataque con alto chance de super ataque. Y ya está. Y luego el otro. Que es por cada super ataque que hace, ¿vale? El otro es por ataques básicos. Y el otro es por super ataques. Aquí más dos hasta un máximo de ocho. Cuatro super ataques. Reduce el damage recibido un cinco hasta un máximo de veinte. Cuatro super ataques. Y luego defensa más cuarenta hasta un máximo de ciento sesenta. Que eso también son cuatro super ataques. Entonces, estamos a puntito ya de tener al personaje full buildeado. Literalmente full, full, full buildeado. Trescientos mil de defensa. No se da defensa con el super. Por lo tanto, la defensa que tiene es tal cual. Salvo el ataque más tiempo. No, no se da defensa con el super. No se da defensa de ningún tipo. No se da la típica defensa esta de... Races, ataque y defensa. 50% con el super. No lo hace, no lo hace. Seis milloncitos. Este ya sería el cuarto super ataque, creo, ¿no? Ahí estamos. Por fin salta el primer adicional super ataque. Ya tocaba. Y creo que ahora puede saltarlo el sexto ataque también. Ahí está. Ahora, ahora es cuando se pone loco el personaje, gente. Y ahora podría saltar el Ciden Potential, pero lo tenemos con cinco de adicional, ¿no? Y aún así salta. GG. Ahora, ahora, ahora empieza el showcase, gente. Ahora empieza el showcase. Ahora empieza el showcase, bro. Ahora empieza el showcase. Pero claro, los stats que tiene este personaje ya son definitivos, ¿vale? Salvo el de ataque. Salvo el de ataque, todos los demás son definitivos. Son stats que ya no puede tener más. Ni con el super, ni con nada. Perdón. Son ataques que el personaje solo y únicamente puede atacar con eso. Y atacar con eso, y atacar con eso, y atacar con eso. Así que a ver qué tal, cómo vamos a ir pudiendo cocinar todo esto, ¿no? Espero y deseo que ese man aguante con la guardia, la verdad. Pero sí, ahora el personaje en teoría debería de ir, pues, flying. Flying no, lo siguiente. Creo que con este no matamos. Y sí, con él. Tiraremos la active skill en el último boss prácticamente, ¿vale? Para stackear un poquito de daño y ver un poquitín el personaje sin dupes. Pero como veis, ya os digo, es un equipo que vamos exageradamente lentos, tío. Vamos muy lentos. O sea, si no me equivoco... Mierda. La... Si no me equivoco... Si no me equivoco, perdón. La misión de pasarte este evento... Es una misión de literalmente en... ¿Cuántos turnos era, tío? Te pedían que te pasases esto en cinco turnos, seis... Y estamos en turno nueve, tío. Como si esto fuese un evento largo. Pero bueno, ahora es cuando empieza toda la vaina. A ver qué tal esto. Si pueden aguantar el superataque. Este superataque hace daño. Bien. Buena guardia, la verdad. No he querido tirar el super con... Con el turnes porque... Prefiero que tenga ahí full links. Y demás. Aparte de que yo creo que no se lo tanquea, ¿eh? Está todo actualizado, crítica. El manín. Qué lástima que no le hayan hecho el Eza al turnes LR, tío. En esta celebración, ¿eh? De verdad. Una lástima. Siete con seis millones. Chance de tirarse doble superataque extra por pasiva. Salta uno. Salta otro. Y a ver si salta el Hidden Potential, bro. Verdad es que te hinchas. A la que le pongas un poco de adicional, este personaje ya va volando. Ahí está. Es que tiene cinco de adicional, ¿eh? No le he puesto el Dupe, no le he puesto Skill Orbs, ni nada. Estamos teniendo bastante suerte. Claro, y es que el man va completamente flying, ¿no? Pues yo creo que la Active Skill va a hacer daño fuerte, ¿eh? El Turles Mono también lo han dejado bastante clean, ¿eh? El Eza. No le estamos dando mucho protagonismo, pero se lo daremos en breves. Metemos con este. 430.000 de defensa con 20% de tanqueo. Muy poco, ¿eh? Muy, 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 muy poco. Y lo guapo es que en este Showcase, de momento, creo que no lo tenemos linkeando con ningún personaje que le dé Beat Bad Bosses, ¿vale? O sea, que se puede mejorar un poquitín. Beat Bad Bosses, igualmente, en este Showcase no tendría ningún tipo de sentido porque están los links al 1. No se activaría, ¿vale? Ya sabéis que Beat Bad Bosses es con 80% o menos de la vida. Y de momento creo que no hemos estado en esa tesitura, ¿no? Joder, qué bien hablo, loco. Vale. Pues se puede venir, gente. Aquí tenemos estos links. Aquí tenemos estos. Vamos a meterle, chavales, ni más ni menos que a la Active Skill. A ver cuánto daño podemos hacerle aquí al Freezel. Está guapa la iluminación, ¿eh, man? Dale, ahí, manín. Hostias. 14 millonacos está fresco, ¿eh, man? Esta Active Skill, gente, no tiene chance de crítico ni nada. Es simplemente hola muy buenas, te hago mucho daño y ya está. ¿Vale? Literalmente. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. 484.000 de defensa con 20% de tanqueo. Os podéis imaginar que los bosses más tochos del juego se ríen bastante, ¿no? De nosotros. Pero siempre podemos tener una ventajita buena, ¿eh? Lo probaremos contra el Broly. Probaremos contra diferentes bosses así decentes. Vale, 2 milloncitos este man. Este Freezer creo que pegaba 1.6, ¿no? Con el Super. A ver qué tal este man. Ataque Nova. 226.000. Está bastante, bastante bien. Y 8 millonardos el man. Es buen daño, ¿eh? Mira, saltó el crítico. No sé ni cómo va a saltar crítico. Ah, claro. Tengo el support de crítico. El almendras y el otro dan un porcentaje de crítico, creo. Un 10% de crítico. Es que se llama Amond. Uy, no saltó. Pero mira el básico de 2 millones, ¿eh? Bastante bien, la verdad. Bueno, para hacer el primer testeo, ya os digo, el team building es un poco random, la verdad. Tendría que haber puesto algún personaje con Big Bad Bosses. Pero quería sacarle un poquito el provecho al personaje también. De verlo más o menos. Y mira, vamos a cerrar con el mono. A no ser que no tire crítico. Turle en mono. Pum. Pum. Y pum. A ver qué tal el monete, cuánto pega, ¿no? 2-8. 2-8 pocho, ¿no? 2-8 pocho, ¿no? Hacemos buen daño, pero también os digo que llevamos muchos turnos en esta pelea, ¿eh? Llevamos bastantes, bastantes, bastantes turnos en esta pelea. Que, claro. A día de hoy ninguna pelea dura 12 turnos, ¿no? Estaría bastante épico. Lo tendremos que probar contra el Zamasu, ¿eh? Que a lo mejor el Zamasu, al ser int en la primera fase, podemos hacer algo, ¿no? Sí, 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 pega, sí, pega este Freezel. El Freezel. A ver si no se transforma en mono otra vez más. Y podemos meter la Active Skill. A ver si tiene Kello Screen, que la verdad es que lo desconozco totalmente. Vale. Se va a transformar en mono otra vez. Vale, bien. Ok. Este no ha pegado muchos ataques, así que vamos a ver qué pasa. Me gusta mucho la iluminación, tío. Me parece muy guapo. ¡Buen bicho! ¡Pum! ¡Ah! No tiene que yo screen esto, bro. Una lástima, una lástima. Bueno, pues poco que comentar. Más del Turles, lo iremos probando. Ya la próxima probada del Turles va a ser con links al 10 y todas las movidas full de mango, ¿vale? Así que me imagino que mañana, mañana a lo mejor podremos traer alguna movidita de esta. Así que, bueno, decidme vosotros un poquito vuestras primeras impresiones. A mí, de verdad, un personaje que esta queda un poquito lento. A partir del turno 6 es cuando ha empezado a funcionar fuerte. Creo que para los eventos tochos se queda un poquito corto, pero eso ya saldremos de esa duda y solución un poquito más adelante. Nos vemos en la siguiente, chavales. Bye.